Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Ojalá estén muy bien, acá en un nuevo video de Tarot Interactivo para ustedes. El día de hoy van a tener que seleccionar tres opciones que son Jade, Turmalina y Amatista. La pregunta del día de hoy va a ser si los va a contactar en el mes de septiembre puede ser a través de Whatsapp o a través de una llamada telefónica. Vamos a comenzar por Jade. Vamos a ver si hay posibilidades de que esta persona los contacte por Whatsapp o una llamada telefónica. Ahora es Jade. Acá yo veo que no hay posibilidades porque esta persona está tratando de dejar atrás y tratando como de sanarse de las heridas del pasado. No quiere compromiso con nadie y está como agotado de algunas situaciones incómodas que le afectaron y está tratando de sanarse. Así que no se ve posibilidades de que los contacte. Vamos a ver ahora con Amatista que dice el tarot, si hay posibilidades de que los contacte. Con Turmalina esta persona se ve innecisa. A veces quiere, a veces no. Tiene todas las posibilidades para que los contacte. Porque aunque ustedes lo hayan bloqueado del Whatsapp, quizás también tiene su número o simplemente su email. Entonces si hay posibilidades. Sin embargo, de repente quiere cerrar ciclos, quiere cerrar etapas. Y está como, entre comillas, muy cambiante de ánimo. Por lo tanto, ustedes van a estar esperando, esperando. Pero no hay algo tan certero todavía. Porque está analizando y viendo la situación. Está como, sí, no, sí, no. Y todavía no se decide aún. ¿Ya? Vamos a ver ahora con Amatista. Con Amatista pueden haber probabilidades de que los contacte para este mes de septiembre. Porque me sale la carta del 2 de copas que los recuerda en los momentos buenos. Los recuerda cuando se sentían bien, cuando se sentían compenetrados. Recuerda en algunos momentos a esa mujer o esa pareja de que tanto se enamoró al principio. Recuerda generalmente a esa mujer o esa pareja que lo puso casi en una nube. Que le latía el corazón. Que se podía compenetrar con ustedes. Y pasarlo bien. Y recuerda los momentos muy lindos. Los momentos muy buenos. Y está viendo como las señales. Él está analizando y viendo que señales puede dar para entrar de nuevo en su vida. Pero igual tiene temor. Entonces está como tratando de darse el ánimo para ver la posibilidad de contacto en el mes de septiembre. Ya, si es que no se diera por ese motivo, esto puede a lo mejor cambiar para el mes de octubre. Pero por el momento puede haber probabilidades de que los contacte. Porque los recuerda, ya recuerda momentos lindos con ustedes. Esa es mi lectura del día de hoy. El día de hoy estamos acá en mi canal de YouTube. Romy Helen Tarot Interactivo. Y nos veríamos, si Dios quiere, en otro video más. En otra lectura interactiva. Si te gustó, ponle me gusta. Y lo puedes compartir con familiares, con amistades. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones. De los videos que yo subo. Y gracias a todos, a todas. Las que se dejan un tiempo para ver este video. De orientación y ponerle me gusta. Que estén bien. Chau.